¿Qué temas se tocaron? Bueno, también hablando del tema que fue lamentable que ocurrió acá la vuelta, ¿qué nos pueden contar que se tomó de la escuela? ¿Qué van a hacer? Bueno, muy bien. El hecho este se produjo, como te decía, el viernes 11, si no me equivoco, con alumnos del turno mañana. Nosotros nos notificaron acá en la escuela ese mismo día tipo una menos cuarto, más o menos. Algunos padres se acercaron ese mismo día a dos de la tarde aproximadamente, dos y pico, y ya la vice directora del turno mañana no se encontraba porque se había quedado hasta más tarde, pero justo se había retirado. Entonces lo que se hizo fue una nueva reunión el día lunes siguiente, si no me equivoco, lunes 14 más o menos, y bueno, en esa reunión se notificó a los padres, a todos los chicos que habían sido identificados en los videos, y bueno, se les informó las medidas a tomar. Las primeras medidas es una suspensión momentánea, o sea, esos chicos no pueden venir a la escuela, pero sí deben completar el ciclo electivo. De ese modo, ¿qué significaría? Que los docentes deben entregarles trabajos a fin de terminar este actual ciclo electivo. Y lo que sí se puede hacer es convocarlos, digamos, ellos no pueden venir en el turno mañana, pero sí pueden convocárselos en alguno de los otros turnos a realizar algún tipo de consulta, si hay algo que no se entendiera de esos trabajos. Y después, el mismo día jueves de la semana siguiente a este hecho, que es el jueves pasado, lo que se hizo fue elevar al socio educativo todas las actas y formularios que se fueron planteando del hecho al ministerio, para que ellos tomen cartas en el asunto y decidan de qué manera abordar estas cuestiones. El día viernes siguiente, ahora, de esta semana, vamos a tener una reunión con el socio educativo, que vienen acá a la escuela, para ver cómo se puede ir abordando estas cuestiones, estas normas de convivencia.